Si estás con alguien, yo ni te miro Tú siempre quieres cuando yo tengo lo mío ¿Será que estás disto a lo prohibido? Me acabo de dejar y estoy puesto pa' el lío Aprovecha que estoy tipo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejes visto Tú estás sola, yo estoy solo Al fin se notió Aprovecha que estoy tipo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejes visto Tú estás sola, yo estoy solo Al fin se notió Me sigue Se notió Como un lighter se prendió A dos manos ella le dio El del mal diablo le vendió Y tenía un novio y pa'l carajo lo mandó Dice que no creen nadie Eso le endió La voz ella ya se bebió Un choto hecho y repitió Eso te vi como el tipen Si estás disponible Dame like pa' que yo te comente Eso te vi como el tipen Si estás disponible Dame like pa' que yo te comente Aprovecha que estoy tipo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejes visto Tú estás sola, yo estoy solo Al fin se notió Aprovecha que estoy tipo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejes visto Tú estás sola, yo estoy solo Al fin se notió Ah, 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 ah Y hay que ir corté La presión Bray te hago, bebé Bray te hago, bebé Bray te hago Me sigue o no me sigue todavía How's it, hey, I'm a nation Paraí, me adecuado Easy He, he, he